Miriam Bregman, qué gusto verla, ¿cómo le va? ¿Cómo vive todo esto? Mira, vengo caminando desde el centro y la verdad es que la cantidad de gente que hay es enorme, enorme, enorme y me parece fantástico, Víctor Hugo, porque si hay algo que es incompatible, es FMI con educación pública. Con este acuerdo con el FMI, que Macri vuelve a reforzarlo y a renovarlo, es un ajuste en general para todo el pueblo trabajador, pero especialmente siempre sabemos que sufren la salud y la educación pública. Entonces, que esta sea la respuesta, una respuesta popular profunda, nos parece muy bien. Nosotros de la izquierda, sabes que estamos proponiendo discutir que no se pague la deuda externa, la ruptura con el FMI y medidas elementales de defensa nacional concretas, como son la nacionalización de la banca, el monopolio del comercio exterior. Hay que parar la fuga, porque esta fuga que se llevan ellos cada día millones y millones de pesos, es hambre para el pueblo, no es otra cosa, Víctor Hugo. Los de arriba siempre ganan. Muchas gracias, Miriam. Gracias.